...por dentro, me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Mi pregunta Mi mamá está escurriendo ¿Está bien? Mira Marisa, dice dos Está bien ¿No vas a decir nada? La próxima vez que dejes vacío en mi banco te la voy a tragar ¿Y si te voy a decir nada? Se pone cranky si lo hago romántico Me gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pido un beso Mi mamá está de mi BM En un casulón y con procesión No quiero más nene Porque soy su nene Cuando le conviene Y siempre vuelve porque le doy lo que tú no tienes Por el paparazo de Luisa Si no te vas te los arranco Ay, si me siguen tratando así le voy a decir todo a mi mamá Sí, claro, con lo que le importes a tu mamita Soy un hijo de... Perdón ¿No lo he visto a Simón? Sí, fue a buscar unos rollos Y todos los rollos los tengo yo Y por eso tampoco te voy a perdonar a vos Eso ¡Vos callad! ¡Vos callad! ¡Vos callad! ¡Vos callad! Me damos hogar Pero voy a robar tu beso Que te recuerdo en este momento Bueno, mejor irías a acompañar Dale, dale, dale No, me pedí a una de tus amigas ¿Qué te acompaña? Te acompaño, pero no Ay, me acompañas Por favor, acompáñame, dale, dale, acompáñame Vamos ¿Todavía preguntás cómo está Camila? Agradece que no soy un hombre Porque si no te rompo la cara una trompada Yeah, boy Aquí no hay que convencer Pégate Bien chula Se pone coqueta la nena Si ella sabe que está buena Y bien chula Fuega del planeta Y ya Hola Susana, ¿cómo está Camila? ¿Y todavía preguntás cómo está Camila? Agradece que no soy un hombre Porque si no te rompo la cara una trompada ¿Cómo es? Camila Sí ¿Cómo es un dulce? ¿Cómo es un dulce? ¿Cómo es esa carita? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Agradece que no es tome No, no es tome No, no es un dulce No, no es un dulce Felipe Menalia ¿Por qué? Si es eso, Camila Porque lo vives autos deColloy No me quiero morir No lo quiero La primera que no veo que siempre me gustan es a Kami, a Kami no la veo Lo más patético es que la novia no sea pre-enterada No, no, lo más patético es inventar que recibes regalos No movió un pun dedo Y si yo no estuviera muriendo Él sabe lo difícil que es ser yo No, 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 no ¡Suscríbete al canal!